Seguí tumbando la puerta, el agua clara no está, ya me enseñan la respuesta, el cuatro en la mesa me vine a topar. Mi Brown inicia a accionar, pero no me dio pa' más, me contestó un R15, dos proyectiles fueron en mi final, el karma viene y se va, también se escucha por ahí. Y ese R15 descansa, nadie de la barca se puede escapar. R15 descansa, nadie de la barca se puede escapar. R15 descansa, nadie de la barca se puede escapar. Y yo tengo las mismas que tenía. Ay, 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 ay. Y afortunadamente, se me acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones. El rey de corazones. Bien. No son lasavas deza. Yo también te he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, nunca, nunca